¡Solo! ¡Solo! Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca 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 Él está por mí Estoy por ti borró Esos piezas tienes dos Y llené en piquí Él está por mí Estoy por ti borró Esos piezas tienes dos Y llené en piquí Él está por ti borró Tu papá que se hace conmigo en frente Y eso se lo haga pensé Lo que sigo Te cerré al oído Por tener de nada Ella muere por ti Tú por mí y tu madre Yo soy loca con mi tigre Como una paloma de esquina Ella se pasa en su veneno Y yo de aquí no me voy No está pa' mí Ninguna va a poder chicarme No es mentira Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Solo está cometido Loca, loca, loca Solo está cometido Loca, loca, loca Él está por mí Es por ti borró Esos piezas tienes dos Y yo ni un piquí Él está por mí Es por ti borró Esos piezas tienes dos Y yo ni un piquí Y te ensayas de complacer con todo tu capricho Yo te llamo y me compro un caminito Parece que tú no me hablas con un rica Porque me lo vuelan a mi mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras te compras flores Yo compro bolas Yo soy loca con mi tigre Cuando me arrepenten en mi mamá pa' ti que no lo envía eso es lo que dice Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca 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 Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un piquí Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca No hay loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca, loca